hola amigos de youtube hoy les traigo un segundo vídeo sobre las 30 curiosidades esta vez no se las amos sobre el macrobús de guadalajara jalisco méxico pero sólo por este vídeo voy a utilizar la voz de loquendo sin más que decir empecemos el macrobús de guadalajara se basa en un autobús de doble vagón 2 el macrobús tiene uno de los nombres de modelo como el tren ligero pero la diferencia de este es de lg 88 y el macrobús es de grande rt 3 el macrobús recorre lo que es calzada de independencia norte y sur y un pedazo de gobernador curiel 4 el macrobús recorre lo que es una sola línea muchos dicen que la línea 2 del macrobús será en mariano otero 5 el macrobús tiene dos servicios uno es parador y el otro es express 6 el macrobús tiene dos representaciones uno es azul y el otro es rojo 7 el macrobús tiene más estaciones que el tren ligero el tren ligero tiene 21 estaciones y el macrobús tiene 27 8 el servicio express del macrobús se para en las estaciones más importantes de la ciudad 9 el servicio del parador se para en todas las estaciones 10 la población de guadalajara prefieren más el tren ligero que el macrobús y viceversa yo prefiero los dos 11 el macrobús también se metió a la tarifa de 9 50 12 las únicas dos estaciones que no están en gobernador curiel son las estaciones de fray angélico y esculturas 13 el macrobús tiene sus rutas de alimentadoras estos son los camiones verdes que te llevan a la primera estación 14 el macrobús tiene el mismo parecido al de la ciudad de méxico 15 el macrobús lo conocen como el autobús de la muerte porque dicen eso es porque ha atropellado mucha gente ya sea en bicicleta o caminando 16 el macrobús se va por vía libre y sin tráfico eso es una ventaja 17 el macrobús tiene algunas estaciones grandes separadas y juntas 18 el macrobús también suspenden servicios por la lluvia 19 hay un tercer servicio del macrobús esta se llama especial esto pasa cuando hay partido en el estadio falisco 20 el macrobús tiene una estación que se llama zoológico y está muy bien 21 las estaciones del macrobús tienen puertas de vidrio estas se abren cuando el macrobús se detiene para mí se me hace bien ya que las estaciones del tren ligero no tienen 22 el macrobús tiene un resorte este es el mismo parecido al del tren ligero lo curioso es que el tren ligero lo tiene tapado lo tiene por dentro y el macrobús no lo tiene tapado 23 el macrobús también respeta los semáforos 24 el macrobús inició en el 2009 y tiene 10 años dando servicio 25 las estaciones del macrobús eran de color verde ahora son rojos 26 puedes ingresar al macrobús con tarjeta electrónica o de estudiante 27 en la estación san juan de dios puedes transbordador al tren ligero con la misma tarjeta del macrobús 28 el macrobús va de praia angélico a mirador 29 el significado del macrobús es macro por grande y bus autobús 30 el macrobús pasa el periférico norte hasta llegar a mirador y el tren ligero va de auditorio periférico sur 30 si el vídeo te gustó dale like y suscríbete y si me faltó una curiosidad más o no les pareció la curiosidad póngalo en los comentarios nos vemos hasta la próxima adiós